El pasado fin de semana se llevó a cabo la cuadragésima edición del programa Honduras Actívate en el campo de Parada Marte, actividad que fue encabezada por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Este es un programa que busca promover estilos de vida saludable y evitar enfermedades a través de actividades deportivas. Muy satisfecho porque con esto le estamos dando un mensaje a la población hondureña sobre la importancia de hacer ejercicio y también de la alimentación sana. Es importante dar el mensaje que comer bien o alimentarse sanamente no tiene nada que ver con tener dinero. Es beber agua, es comer frutas, comer verduras, tratar de comer menos de esa comida que no abona la salud y obviamente hacer ejercicio al menos 30 minutos diarios y eso ayuda a prevenir las enfermedades como la diabetes, hipertensión y alarga la vida, tiene una mejor calidad de vida la persona. Así que ese es el mensaje y nos sentimos satisfechos de poder participar. Esta iniciativa del presidente Hernández contribuye a la prevención de enfermedades no transmisibles como la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, diabetes e insuficiencia renal, entre otras y es avalado por la Organización Panamericana de la Salud. Tal es el caso de la ciudadana Andrea Nicole Valeriano, quien compartió su testimonio durante el evento y el mejoramiento que ha tenido con la disciplina de la actividad física. Yo vine a dar un testimonio sobre lo que yo he vivido y de lo que me ha pasado. Yo hace dos años debuté de diabetes tipo 1, diabetes infantil, y pues me diagnosticaron con esto, pero yo recaí con una cetocidosis diabética y me dio un edema cerebral, están hospitalizadas. También entré en coma diabético, entonces a mí, bueno, pues habitualmente a las personas con diabetes les recomiendan hacer ejercicio diario, ¿va? Entonces yo empecé a correr en el campo, bueno, pues por mi casa hay un campo, entonces empecé a hacer actividad física y ahí fue donde me encontré con Isa Alfaro, que ella da clases de zumba ahí, que es de la Organización de Actívate también. Entonces empecé a ir a correr y aparte hacer ahí, o sea, con ella zumba. Y pues eso me ayudó bastante a regularizar los niveles de glucosa en sangre y pues yo les incentivo a todos ustedes porque es importante cuidarse y tener una buena salud porque no saben después qué problemas les pueden venir, sino se cuidan desde un principio. Por eso siempre tienen que ser responsables de todo lo que hacen. Durante esta jornada, realizada por tres años consecutivos, se reúnen embajadores del deporte, miembros del gabinete de gobierno y miles de capitalinos con la oportunidad de practicar zumba, senderismo, caminata, carrera de fondo y ciclismo, mientras los pequeños de la casa pudieron disfrutar de recreovías, juegos tradicionales y piscinas. Y el hecho que se haya reactivado en este 2018 representa para mí una alegría, una sana alegría, porque es una alegría estar activado y además la salud de cada uno de nosotros depende de esa activación. Así que esta es la versión 40, ya en el tercer año de Actívate, y el propio presidente ha anunciado que en 15 días estaremos una vez más activados. Así que yo los invito, en Campo de Parada Marte hay una logística formidable, pero en diferentes zonas de la ciudad y del país hay parques que se van acentuando, se van incrementando y le regalan a los hondureños la comodidad de desarrollar ejercicio que sin duda es saludable. La próxima hora de Actívate es dentro de 15 días, pueden venir a disfrutar de lo que es zumba, cycling, que es bicicletas, entre otros, y los invitamos a que usted asista. Es una actividad súper bonita, es una actividad donde la pasan muy bien, donde se recrean y también trabajan los que son parte de su cuerpo, con lo que es cardio. Para Proyecciones Militares les informó Nicol Fuentes del CID. En cámaras, Guillermo Alvarado.